Si acaso te ofendí, perdón. Perdón si en algo te fallé, perdón si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida por ser como yo soy, perdón por todo tu dolor, perdón por este amor sin fin. Perdón, perdóname mi vida, se me destroza el corazón con solo oír tu voz. Con solo pensar en ti, con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más. Tengo el valor de repetir con ansiedad. Perdón si acaso te ofendí, perdón si en algo te fallé, perdón si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Perdón si acaso te ofendí, perdón si en algo te engañé, perdón si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Perdón si acaso te ofendí, perdón. con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón si en algo te fallé, perdón si no te comprendí. Perdón, perdóname mi vida.